Música Buenos días amistades Me alisto rapidito Porque me voy a la casa de mi madre Yo me he levantado temprano No se me he levantado tarde pero lo voy a decir O sea que Lo están cambiando Están alistando maletas Para ver si lo están cambiando De repita Porque con este sol el que menos sudo Siempre, siempre en la tienda No hay que formar que Pero me voy y si o si o no en mi madre Música 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 Y me pongo otra curita, y otra curita, y otra curita, y se me cae, por así ser, me compre esto de acá, solita me consentí, me triné solita, así que ahora vamos a bautizarlo, ¿no? Yo quiero arrancarme. Mmm, muy rico, habían otros perfumes pero eran, este, una chica, eran dulces, dulces, y yo dije, no, yo no puedo dulce porque no es, no señora, el aroma es, ok, no importa, este es el tema, mi amor, les doy. No entiendo, yo no entiendo, esos tres dulces hables, yo no entiendo de esas cosas, solo Me dio a probar varios perfumes Y este me gustó Me encantó Así es que Así es que Tengo que ordenar este cajón Cuando me voy a pintar mi bocachota Llegando a la casa de mi mamá Estoy pensando en llevar mis dos coletas Y el milis Y llegando a la casa de mi mamá Antes de subir Quiero hacerme las colitas Mamá, hace como papel de De tuta Para engreírme con mi mamá Hace tiempo que no la pruebe No, hace tiempo no Tampoco hace tuta Pero quiero ver Engreírme Con mi madre Cuando mis hermanos Le dicen a mi mamá Y mi mamá se engreía Le dicen así, mamá Perdón Con la única que me engreía Era con mi madre Con la única Con ustedes no tengo por qué engreírme Mi mamá tiene boca Para todo Respuestas Para todo Mi madre anda preparada No, saben que voy a venir a arreglar este cajón Está todo Todo alborotado Pero Saben que No, tengo que arreglar acá Si no encuentro mi otro maquillaje No, no está No, acá está Lo encontré Lo encontré Lo encontré Me llaman Y me levanté ¿Qué hija? Y dije Híjole Tengo que poner miedo Hacerle algo de que comer Y ahorita Y pues No, no sé Ok, ya no Vamos a la casa Ya Estamos en la casa De mi mamita Mi mamita ¿Qué pasó, madrecita? ¿Ha habido balacera? Por tanto Por el calor que estás haciendo Hola, mi amor ¿Qué estás haciendo, mamita preciosa? Torejita de arroz Torejita de arroz Qué rico Ya se queda el arroz Gracias Gracias por ver el video 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 Voy a ver si es que puedo Voy Mañana no, sería más tarde Porque ya son 2 de la mañana Me voy a echar a descansar Muy niño Me voy a echar a descansar Así que Ya nos vemos A ver si grabo el día de mañana En casa de mamá Y si no lo voy a hacer aquí en la casa ¿Ok? Gracias chicas Que yo me hayas bendito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!